Hola, ¿qué tal? Estamos ahora con una entrevista a quien abre los fuegos aquí en el Festival de Teatro Latinoamericano en Getela. Me refiero a la actriz del grupo César Vallejo del Perú, Luisa Santi Esteban, que conocemos bastante Chilea porque hace 20 años que actúa en esta obra que se llama Carta Abierta, del dramaturgo nacional Juan Radrigán. Bueno, ahora están radicados en Lima, ¿no? ¿El tema de la migración es el que trata esta obra? Sí, hola, ¿qué tal? La obra básicamente trata acerca de la migración que en un primer momento, hace años, desde el 2004, era la migración peruana que había aquí en Santiago de Chile, con todos sus bemoles, ¿no? Con todo lo que implicaba ser peruano en su momento, se quiso retratar en esa obra y, más que nada, conociendo a Radrigán, ¿no?, que siempre es muy crítico al sistema, entonces se buscó resaltar un poco el tema de la xenofobia que existía con el peruano y qué hacer frente a ella, ¿no? Esta obra ha ido, ha estado en Chile, en Iquique, en Copiapó, ha estado en varios festivales, ha estado en Argentina y en Perú también se ha presentado, con diferentes actores, peruanos y chilenos, pero este 2024 cumplimos 20 años de hacer Carta Abierta y la migración sigue igual. Sigue igual, ¿no? En todos los pueblos hay como un rechazo al que es extranjero, ¿no? ¿Por definición o porque son culturas diferentes? ¿Cómo lo vives, por ejemplo, se vive en tu país algo de eso? Ahora en mi país se vive la migración venezolana, básicamente, ¿no? Y mira, casualmente el texto de la obra se la pasé a un actor venezolano y él decía que era lo mismo que él estaba viviendo en Perú. Y para comentarte además que esta obra empezó como un ejercicio que Radrigan lo hizo para unos chilenos que estaban en Suecia en el tiempo de la dictadura, cuando había muchos exiliados, ¿no? O asilados políticos allá, él lo hizo para unos chilenos. Entonces es una obra que fácilmente se siente por alguien que no está en su tierra. Los Cabecitas Blancas de Europa. Sí, pues, y ahora nosotros acá somos más bien los cholitos en Chile, ¿no? Es curioso porque esta obra es latinoamericanista, o sea, digamos, el festival es latinoamericano y pretende que seamos todos una misma comunión de intereses, sin embargo, están estas barreras que no sé si son alimentadas culturalmente o por los medios de comunicación o si hay subyacente a algunos fenómenos que parece que quieran ser comunes a todos los pueblos. ¿Tú tienes alguna noción de eso? ¿Qué piensas tú? Mira, a mí siempre me preguntan que si, porque en la obra decimos cosas, denunciamos cosas que pasaban, pero me preguntan a mí, Luisa, que si tú has pasado eso. Y yo les digo, mira, particularmente yo no pasé nada de estas cosas, pero sí sé que los pasaban los peruanos, ¿no? Y mis compañeros, ¿no? Entonces, incluso me hizo recordar un amigo que estuvo aquí en Santiago cuando yo vivía acá que me comentó hace poco, me dice, cuando yo llegué, no sé si te acuerdas, me decía que fuimos a un barrio por Quinta Normal y entramos a ver a unos sicuris que habían ahí y me dice, entramos y cuando salimos vimos un letrero que decía fuera peruanos, no lo queremos. Así, súper fascista la cosa. Y yo no me acordaba. Y él me hizo recordar, me dice, sí, lo pusieron porque nosotros entramos, ¿no? Entonces, y me parece súper raro porque ahora que yo llego después de, yo me fui en el 2008, llego 15 años después y pregunto acá a la gente, porque Santiago ha cambiado, ha cambiado muchas cosas, ¿no? La migración venezolana, haitiana, colombiana, ¿no? Entonces, ves mucho en la calle. Entonces, yo les pregunto a las personas, me dicen, no, es que los peruanos, cuando, los peruanos son otra gente, no son como los venezolanos, los peruanos, los peruanos. ¿Los llegan a adorar? No, exactamente. O sea, lo dicen así. Los peruanos eran otra cosa, ellos vinieron a trabajar, eran educados. Y yo, no, pues, o sea, yo... Qué memoria, qué memoria. Sí, exactamente, exactamente, ¿no? Porque yo me acuerdo que incluso el consulado peruano con el gobierno de Santiago hacían focus group para superar las distancias sociales, las barreras sociales, que nos decían eriondos porque cocinábamos con ajo, no, que mi vecino es eriondo, un peruano han venido, que orinan en la calle. Y ahora, ahora no, pero si los peruanos son lo mejor que ha venido acá al país, ¿no? Entonces, no sé. Son cuestiones culturales, es verdad, también, ¿no? Los peruanos que llegaron acá, en su gran mayoría, es otro tipo de relación, ¿no? Con los chilenos, ¿no? Y los venezolanos es otro tipo de relación también. Pero me parece que cuesta el tiempo de la integración porque usualmente lo que se llama una transculturización, una adaptación de los tantos de las personas que vienen a un país que no es el suyo y los que son habitantes, residentes habituales, pasa un periodo de tiempo como de adaptación, ¿no? Pasó con los peruanos de alguna manera, es como también que ellas... Aunque yo siento que la migración no siempre es tan integradora, es como que cada cual, por ejemplo, veo el caso de los haitianos que están con otro idioma, el creol y qué sé yo, hablan entre sí, pero ya están en las actividades de la economía y se integran laboralmente, ya nadie los perturba ni los molesta ni hay como comentario de rechazo. Claro, lo que pasa es que, como tú dices, hay un periodo, ¿no?, de adaptación, de conocer, pero eso también depende de las culturas de los pueblos, ¿no? De las actitudes frente a, ¿no? Los peruanos, podríamos decir, son un poco más respetuosos, los haitianos también son perfil bajo, más respetuosos, no me gusta hablar mal de los venezolanos, pero no todos son iguales, primero, ¿no? Pero sí existe, sí existe como una actitud de decir, yo soy venezolano, y eso lo pasa en Perú también. Se ponen la camiseta que dice venezolano, sus gorras que soy venezolano, ¿no? Y vienen, y son así como que, no, soy venezolano, y soy mejor, ¿no? Entonces hay como mucha autoestima también en eso. Entonces, acá me dicen que más o menos es lo mismo. Yo no sé, yo no, yo no sé. No, no son ni los profesionales, tal como tú lo mencionas, son igual, de mismo modo, mucho amor propio, de ponerse la bandera, la autoafirmación, que es más o menos un proceso normal en la identificación, cuando estás en ambientes que son más o menos extraños. Oye, bueno, de todo esto trata la obra, nos fuimos muy en la profunda. Este programa llega a gente de otros países también, de Europa, gente mayor que vivió el exilio, y jóvenes que también escuchan la radio porque entienden que los procesos históricos y sociales son bastante más complejos y tienen sus tiempos, ¿no? Sí, la verdad que esa obra, Carta Abierta, mira, han pasado 20 años y sigue pasando lo mismo, como te digo, ¿no? Sigue pasando lo mismo. Lo puede vivir esta obra. Se llama Carta Abierta justamente porque es una carta abierta a la sociedad, en este caso chilena, que podría ser cualquier otra sociedad donde hay un migrante, ¿no? Entonces es una carta abierta donde uno dice lo que siente, pero a pesar de decir lo que siente de ese país, tiene que seguir trabajando y tiene que seguir mandándole el dinero al hijo que está lejos o mandándole, diciéndole que vive otra realidad, pero la realidad que vive acá es totalmente diferente, ¿no? Y en la obra se cuenta, sí, a través del folclor peruano, se van contando chistes, cositas, pero va saliendo, va saliendo, ¿no? Entonces yo creo que la gente tiene que verla. Bueno, entonces la invitación está abierta para este sábado a las 20 horas, bueno, a las 19, 30 horas, comienza con una murga, con obras para niños. Están ahí los dinosaurios de Pascani, estas figuras gigantescas. Y después vienen las obras de teatro probablemente tal, 20, 25 horas. Están invitados todos, cordialmente invitados, a través de Radio AND. Esto en el pasaje 15 Poniente, una cuadra de Santa Rosa y de Avenida San Gregorio. Es muy fácil llegar, también hay una estación de metro, se camina unos cuantos pasos nomás, la estación de metro Santa Rosa. Así que quedan cordialmente invitados, por Luisa Santesteban, por mí, que también soy parte de la organización del Enfetela 2024. Viviendo Comunidad, ese es el lema de este festival. Nos estamos viendo para AND Noticias, Carlos Rivera.